Esta es la capilla ya remodelada de la Colonia Clemenza de Figueroa. Es una capilla, como pueden ver, de dos aguas, en la cual ya es la remodelación de la capilla que estaba totalmente a punto de caerse, que también es un milagro que se ha sostenido, pero que esta capilla fue a rescatar. Esta capilla, como pueden ver, tiene sus luces prendidas. Y lo más bonito que se puede apreciar, pues que tiene todo de la Virgen de Guadalupe es una capilla donde se puede apreciar totalmente cómo quedó dibujada la imagen en piedra. Ese es lo que ellos vienen rescatando, que es una imagen en la cual se puede apreciar claramente que es una capilla en la cual la imagen es una piedra que se rescató. Entonces es la imagen de la que se adora a la Virgen de Guadalupe. Como quedó dibujada su imagen en una piedra, pues se le adora aquí. Y es la imagen que actualmente sigue adorando. La gente tiene mucha fe. El milagro que se dio, que la imagen quedó en una piedra. Y es una bella imagen en la cual se está dando a conocer. Esta colonia, pues, es muy devota a la colonia Clemencia Figueroa. Y es una capilla que realmente vale la pena. En el cual, pues, aquí se aprecia la capilla que estamos dando a conocer. Y giramos la cámara. Y ahí hasta arriba donde originalmente se vio la imagen en una piedra de cómo quedó. Y esto va a permitir, pues, dar a conocer los milagros de la gente que cree en la Virgen de Guadalupe. Y cómo una piedra quedó aquí plasmada su imagen. Aquí en la colonia Clemencia Figueroa. Algo muy importante que se da a conocer. De los muchos milagros que se han estado en el Estado de Guerrero en México. Que es una bonita capilla en la cual la gente viene y, pues, acude por acto de fe. Está en la avenida Pie de la Cuesta. Esta avenida de la Pie de la Cuesta circula rumbo a Ciguatanejo, de Acapulco a Ciguatanejo. Es una carretera federal, como se puede apreciar. Y ahí se pierde la vista. Y ahí está dándose a conocer esta capilla. La cual se está valorando una capilla arriba que ya se cayó casi. Pero que tiene una piedra. Y aquí se bajaron las imágenes. Y se le dio vida a la capilla de la... Pues, esto es una colonia que inicia figurada. Y, pues, aquí se da un acto de fe más. Que estoy seguro que se da testimonio de la fe que tiene la gente en la Virgen de Guadalupe. Que es la madre de México. Y es la madre de este país. Es muy importante que la Virgen de Guadalupe es un culto que se celebra en México. Con una prevención de varios millones de personas. Muchas gracias por esta fina atención a este video. Que damos mucha fe. De la fe de aquí, de este estado. Hoy 31, para amanecer día primero de enero, que ya es el 2012. Muchas gracias.